hola raza mira aquí andaba aquí moviendo los gallitos a cada sacándolos echándoles a catito y la fregada más aquí dije déjale subo otro vídeo para que vayan mirando como van estos son de dos años son cruzados estos ahora eran los gallonones suerte el kelso ya que ya le están pegando a dos años estos también no acaban de emplumar ahí andan en su pinche que será un 85 90% ya de emplumados estos son giros con suéter son los que traen el piquetito de ya saben que camaradas de puro corte bueno salieron bueno los animalitos con hermanito camaradas qué chulada qué chulada este suero que el son pero es tres cuartos más de que éste se me topó de pollo de pollo se topó y pues no le corte la cresta y hay que doy se puso muy bonito el hijo de la mañana tres cuartos que él son un cuarto de suéter hoy lo llevamos a ver si lo dejamos ahí para refrescar las cosas vamos a estar cargándolo a ver qué a ver qué le parece es para que se vente en un vídeo ahí camaradas a ver qué le parece